Mi gente, mi barrio, mi gente, mi gente, mi barrio Artífices del verso es lo que la gente exige Los que te asombran como los misterios de la esfinge No me arrepiento nunca de lo que hice o lo que dije Peor si entro en vuelo con el micro y los audífonos Te aseguro que es un hit para los tífanos Orgullo de todo hispano Guerrear hasta la muerte como todo un niño bravo Yo no ladro, yo muerdo y en esta carrera de ciegos Yo estoy tuerdo, por eso el cosmos suelto Y sigo siempre pa' adelante Aunque la adversidad en la vida sea una constante Nosotros damos esperanza en los parlantes Así que súbele el volumen Que somos tiburones en busca del cardumen Así los temas nos consumen Como Chabatiz lo hizo el bestseller del perfume Estudio 5-2, mi gente, yeah A ojos cerrados no confío en nadie Estos cantores son juglar, está en la calle Fe de los artifices pruebe que falle Del hip hop somos los pros, la gente sabe A ojos cerrados no confío en nadie Estos cantores son juglar, está en la calle Fe de los artifices pruebe que falle Del hip hop somos los pros, la gente sabe Yo me dedico a hacer lo necesario Para mantener al día a la gente en el barrio Soy algo así, tampoco comisario Solo sé que soy del eco a rap, el emisario El emisario, estiró de mente como de otro mundo El asesino lirical te quita la vida en segundos En segundos Te arrebata de la mano los puntos Toma, como hacen con tu vida los sustos Utilizas de canciones, saquen conclusiones Y es a lo que yo, tengo mucho más que dos cojones Almas, servidoras, la vida de un corleone He pisado el inframundo en varias ocasiones Eso no me hace malo ni bueno Solo ganar experiencia en el campo de juego Sé que tengo un futuro venidero Por eso represento a la gente del ghetto A ojos cerrados no confío en nadie Estos cantores son juglar, está en la calle Fe de los artifices pruebe que falle Tal que prop somos los pros, la gente sabe A ojos cerrados no confío en nadie Estos cantores son juglar, está en la calle Fe de los artifices pruebe que falle Tal que prop somos los pros, la gente sabe